Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los poas? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos en un gameplay más de Need for Speed Undercover. Como lo dejamos en la parte anterior del vídeo, estamos terminando la carrera que no habíamos ganado. Así que bueno, ya estamos de primero, que a punto de llegar a la recta final. Y hemos ganado. Bien, vamos a ver. ¿Hemos dominado de principio a fin? Y vamos a ver qué nos viene. Vamos a ver, nada importante. Al parecer no hay cinemático todavía. Tenemos que seguir ganando carreras. Vamos a ver... ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Algo rápido? Una batalla de la autopista. Esta es nueva. Bien, vamos a terminarla. A ver qué tal. Tenemos que, es de lo que todo, terminar bastantes carreras. Tenemos que mejorar el coche, ¿eh? Recuerden que tenemos las mismas prestaciones que el coche de fábrica. O sea, que no tiene ninguna mejora. Ese es un punto muy importante, al tratar de ganar el carrera muy fácil, ¿eh? Porque el coche del coche, tiene más velocidad, más, más todo, bueno. Es muy bonito decir, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Estamos enfrentando al Dr. Mujins. Y tenemos que ganarle en la batalla de la autopista. Vamos a ver qué tal. Ya había manejado el... El Pagani en batalla, así que vamos a ver. Y ya estoy en la delantera. Vamos. A ver, wow. Bueno, pero esto estoy dominando, ¿eh? Bien. Bien. Tampoco. Oh, wow. Excelente. Estamos juntos. De ganar y hemos... ...logrado con éxito esta misión. Ah, ya. El juego tiene complejo de GDI que se está lagueando, ¿eh? Bien, bien. Listo. Efectivo. Más mejoras. Bien. Bueno, al parecer, nada de nada. Vamos a hacer otra carrera. ¿Qué podemos hacer? Hmm, mira. Elimina policías. Vamos a hacerlo. Vamos a ver cuál es cierto. Si les sigue gustando esta serie. Y han llegado hasta aquí. Viendo cada uno de mis videos. Pueden darle... Me gusta. Para más. Infraspeed que ya está llegando a su etapa final. Elimina siete per tuya. Todos los controles. Sospechoso amistad. Es un hijo de puta que se nos escapa en cada una de las persecuciones. Arrestalo cuando pueda. Está conduciendo un Pagani plateado. Bien. En el momento, hemos eliminado a los primeros cuatro coches policiales. Alcranes ha llegado ahora. Tenemos gran daño aquí. Vamos a buscar otra pausa. Y eliminar a todos los controles. Y, uh, I'll get someone over there right away to close off the area. Mira, aquí tengo otra pausa. Solamente necesito buscar más policías. Vamos. Hey, espera un momento. Este es el segundo atajo, eh. Estoy medio percatado. Estoy cerrado en ladrillos. Vale. Bueno, al parecer no puedo pasar por aquí. Ah, no, si puedo pasar. Solamente que es una rampa. Bueno, vamos a seguir. Bien. Mira, ahí viene otro coche que vamos a eliminar. When they arrive on the scene. Noo. Noo. ¡Mueree! ¡Muajajaja! No, no lo puedo eliminar. Aquí hay otro. Yo otro a pausa. Vamos. Acérquense. Ay, ¿por qué se tienen que ir? Bueno, un bloqueo. ¿me estáis enсного? mira su velocidad me siento muy desgraciado volvere el monitor me llamare de la media vuelta woo, woo, woo oh, 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 oh hubo, el helicoptero tres, cuatro ¿listos? Tarea completada, evade para terminar el reto, pero primero tenemos que eludir el helicóptero, y la alarma del carro, del coño, de la madre que está sonando afuera. Bueno, vamos primero a escapar. Primero tenemos que aliviar el bloqueo, y una banda de clavos que está ahí mismo. Por poco. Bien, 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 porque me estoy yendo ni idea, pero bueno, sé que estoy dando vueltas como loco. Uy, 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 uy. Su cuerpo a con la red. Bien, lo bueno es que aquí hay otra pausa, pero creo que me va a ayudar un poco todo. Oh, no, oh, no, oh, 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 retrocede. Por poco y mi auto modo y mi auto arresto. Todo con auto. Vale, vamos a meter el punto que es el arco, es el helicóptero. Otra pausa. Bien. Listo, ya se está retirando el helicóptero, excelente como para escapar. Una oportunidad. Debería de largar, helicóptero. Oh, bien. Perfecto. Lo único, lo único contra que yo veo de este helicóptero de este helicóptero es que por lo menos no me inviste. A mí me gustaba mucho el helicóptero que se utilizaba bastante en el helicóptero porque inclusive te llegaba a investir, eh. Y wow, era, hacía, le daba un poco más de adrenalina a las persecuciones, de verdad. Bueno, como vió un personal ojo, no sé de repente qué pensarán ustedes suscriptores. De todas maneras, bueno, ya estamos inovitando coche y ya nos estamos escapando. Vamos, cada vez salta menos. Oye, por cierto, no me ha recordado que era con tiempo esto, eh. Uf. Vale, ya casi nos hemos escapado. Listo. Listo. Solo necesitamos coger un escondite seguro. Bien, bien, bien. Wow, pero ahora se tarda un mundo, eh. Vamos, feliz. He vivido un escondite, un escondite también, bien lejos. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Paso poco para que se quede la barra. Listo, nos hemos escapado. Vale, eh, Wunji, 36 policías movilizados y 14 deshabilitados. Wow. Cinemática en el muelle, qué casualidad cuando estoy llegando a Anel. Quiero saber ¿Chao Wu? ¿Chao Wu? ¿Chao Wu? Este es mi territorio Tienen su propio juego Quiero que los de fuera de mi Quiero que lo deje Ahora Vamos a cobrar uno de sus caras Y lo deje con los policías ¡Mira esto suceder! ¡Ahora! ¡Oh! Empieza la guerra entre bandas ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¡De bola! ¡Después de que me quitaste los frenos del coche! ¡Genial! ¡Ah pues! ¡Wow! ¡Pero que casual! ¡Eh! ¡Chai! ¡Gitmack! ¡Incriminle a Chao Wu con la policía! ¡Nido de avispas! Vamos a ver Vamos con otro trabajo épico ¿Se escuchan? ¿Pasos robos rápidos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cierre! 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 Un bagan de sonda como el mío! Pero como que más veloz todavía ¡Eh! Llega a la comisaría a tiempo Vale ¡Verdad! ¡Un minuto veinte! ¡Wow! Pero tengo matones persiguiendo por doquier Así que necesitamos llegar lo más rápido posible a la policía Wow, ya hemos llegado, eh, por el parecer Queda un minuto Uy, 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 uy Miren los policías ¡Miren los policías! ¡Es cuando el lax se tiene que ir! ¡El lax se tiene que ir! ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, ya Listo Tengo que ahora hacer 25.000 dólares de daño al puesto del Estado Vale Entonces me están siguiendo tanto los policías como los matones ¡Oh, sí que la cosa se pone! ¡Uh! ¡Wow! El helicóptero de persecución, cinco, eh ¿Es la hora? Bueno, ya tenemos 1.403 Ah, él está corriendo a una torre eléctrica, cinco units para estar claros Bueno, aquí tenemos otra pausa Bien Listo, tenemos ya 10.000 Un poco más, un poco más Vale, viene un bloqueo Justo lo que hacía falta Justo lo que hacía falta Doble policía Inhabilitado Bien, solamente falta poco para completar esto ¡Wow! Bien Otro bloqueo Justo lo que me hacía falta Bien Objetivo alcanzado Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cuéntame, ¿qué tengo que hacer? Pierdo a los policías ¡Auuh! Bueno, vamos a ver Voy a pincelar el golpe Ahora, los policías Y despejar el auto En donde te dije ¡Wow! Típico, un trabajo épico, eh Este trabajo es... ¡No! ¡No pisé la pausa! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Cuánto se lo agradezco! ¡Pero, sí! 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 Bien Justo Vale, que solamente faltan dos coches Estamos casi listos Y he avisado otra pausa Que me va a ayudar a escaparme Perfecto Bien ¿Qué? ¿Todavía no? Uy, dios, bueno, a ver qué podemos hacer, escaparnos de la antigua. Vamos, vamos, un poco más. Realmente es cuestión de dar la vuelta por aquí. ¿Era por aquí? Bien. Wow, son ágiles, eh. Se tenen cuenta. Bueno, vamos a ver. Se está haciendo un poco de adiós esta persecución, dos coches contra mí solo, pero es la hora de escaparnos. ¡Listo de lleno! Es hora de ir, ¿no? Bien, vamos, un poco más. Ahora a buscar un escondite. Supuestamente aquí hay algo, pero... Hay una rapa que me lo impide, bueno, vamos a dejarlo. Ok, y ahora tenemos que devuelta a la mansión de Chau. Si nos vamos a dejarlo hasta que podamos... ¡Wow! Increíble, eh. Este trabajo ha sido excelente, ha sido un trabajo épico. Falta poco para concluirlo. Eso sí, bueno, tenemos que devolvernos sin que nos consiga una división de policías. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, parece no ser. O parece ser, no sé. Lo que sabemos es que estamos llegando ya al punto. Sí, amiga, mire, ven casualmente, ¿ves? Estamos llegando a la mansión de Chau Wu, que constantemente es donde robamos un Pagani. Sí, todavía hay misión completa.